Muestra de la gastronomía española en Nueva York. La segunda edición del Great Match, el gran partido de España, celebrado el sábado 19 en el mercado Little Spain, creado por el chef José Andrés y los hermanos Roca y organizada por el Instituto Español de Comercio Exterior, ha tenido a los vinos canarios como protagonistas para la promoción de las distintas variedades, tanto blancos como tintos. 800 personas disfrutaron de una cata de vinos de todas las regiones de España. También degustaron paellas o jamones ibéricos cortado a mano por los mejores profesionales.